Pregúntale al manzano si yo te quise Pregúntale a sus ramas cómo soy Respira aquel perfume bajo su sombra Y si el recuerdo no, no me nombra Entonces sí, vendrás un rango Pregúntale a tu cuarto por las noches Pregúntale al silencio y al reloj Pregúntale a tus libros y a tus cuadros Y si el recuerdo no, no me nombra Entonces sí, tendrás razón Aunque el jardín sigue igual, el manzano está frío Aunque la lluvia llenó aquel estanque vacío Ve a ver si encuentras amor, tan amor como el mío Que entonces sí, tendrás razón No, ya sé que las tormentas siempre acaban Que el agua de los charcos la ve el sol Yo quiero que te emborraches con mis recuerdos Y si no sientes que te mueres En donde sí, tendrás razón En donde sí, tendrás razón En donde sí, tendrás razón En donde sí En donde sí, tendrás razón Gracias por ver el video.